El pronóstico de precipitación latente por la noche con un valor entre los 17 y hasta los 18 grados. Consultamos próximos días y es que este pronóstico avanzado de Televisa Puebla nos indica que jueves y viernes los valores máximos de 23 a 24, las mínimas entre los 11 y 12 con pronóstico de precipitación y tendencia a la nubosidad también para el día sábado con máxima de 22 y hasta los 23 grados.